A menudo nos engaña la ternura de los animales por ser un animal amable, pero de hecho, detrás del exterior lindo y alerta, la comadreja Marten es una asesina depredadora profesional llena de brutalidad. Es difícil de creer, ¿no? Estés donde estés, deja que documentar animales salvajes decodifique el mundo salvaje a través del video. Mira lo que sucede cuando Marten ataca y bebora todo lo que se mueve. El visón Marta tiene un prominente pelaje amarillo en el pecho sobre un pelaje negro que se ve muy singular y llamativo, con un tamaño corporal no más grande que el de un gato. Se alimentan tanto de día como de noche, dependiendo de la actividad de sus presas. Su alimentación es muy diversa, incluyendo mamíferos que son más grandes que ella. La mayor parte del tiempo viven en los árboles y son buenos trepadores, por lo que tienen fácil acceso a nidos de pájaros altos. Los agricultores se han quejado duramente de eso cuando se amenaza la alarma de esta especie de comadreja. Pero en realidad su destrucción es demasiado terrible. Puede que no lo creas, pero en la granja incluso matan gallinas y corderos. Incluso los temibles depredadores como los halcones no los asustan. Ante la presa que estaba a punto de tomar, Marten estaba listo para atacar y ahuyentar al halcón sin dudarlo. Los hurones Marten son animales glotones. Pueden atacar presas varias veces más grandes que ellos. El arma de caza de la comadreja Marten es una combinación del temperamento típico de Lurón, tamaño moderado, cuerpo flexible y buenas habilidades de cooperación. Los herbívoros realmente no tienen ninguna ventaja en las montañas. Las libres corren por todas partes. Una vez atrapados por las comadreja Marten... ...casi no tienen posibilidades de sobrevivir. Mire la velocidad de la comadreja Marten... No es inferior al conejo. El tiempo para detectar, alcanzar y matar a la presa es demasiado rápido. Es horrible. Verás, incluso él solo puede derribar un pequeño ciervo en poco tiempo sin lastimarse. Se volverán aún más brutales cuando tengan compañeros de equipo. Les gusta pelear y muchos suelen apuntar a un objetivo más grande. Después de observar a la presa, los dos Hurones Marten corrieron rápidamente hasta la presa y la mataron. Hay un hecho interesante sobre esta comadreja que ellos mismos son muy buenos para desperdiciar comida. Solo comen despojos... ...desperdiciando el sacrificio de Mank Rips. Eso no es todo. Los Hurones Marten son mucho más peligrosos de lo que piensas. Un mono sano no es fácil de derribar. No es inferior, ni muy superior a la comadreja Marten en términos de agilidad del árbol. Con grandes dientes, manos agarrables y defensa colectiva. Pero el desafortunado mono dorado contra dos vertiginosos asesinos no puede evitar un final trágico. El ataque duró al menos media hora con la ventaja de atacar en parejas. Los dos Hurones Marten rápidamente hicieron de este mono su comida. Para poder sobrevivir en la naturaleza, a veces los animales tienen que comprender las fortalezas y debilidades del enemigo para poder escapar. A pesar de poseer muchas ventajas y una capacidad de caza superior, las comadrejas Marten no pueden nadar. El depredador primata inusual en acción sangrienta. Un par de martas de garganta amarilla tratando de matar a un macaco Rhesus de aspecto aterrorizado. El mono sucumbió a las heridas debido a los repetidos ataques de esos brutales asesinos. Si bien el mono usó una estrategia que le salvó al final, el mono sabía que las martas no pueden nadar, por lo que se sentó en una rama justo por encima del agua, por lo que al final las martas tuvieron que ir. ¿Qué opinas de este animal? Son interesantes, ¿no? Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Los leopardos africanos son cazadores nocturnos que se alimentan principalmente de pequeños primates y otros mamíferos en toda la gama de sus hábitats nativos. Los leopardos son especies con habilidades superiores para escalar y esto se demuestra cuando son los dioses feroces de animales arbóreos como monos o simios. Por lo tanto, la presa de leopardo es bastante diversa. No solo los herbívoros de la sabana, sino que incluso los monos se convierten en sus presas. Con habilidades profesionales de movimiento de árboles, el leopardo persiguió implacablemente a un mono en el árbol alto. El mono trató de salir de las pequeñas ramas para escapar de la persecución del leopardo, pero el hambre hizo que el leopardo atacara imprudentemente a su presa. Entonces el leopardo aprovecha y poco a poco se va acercando al mono. Finalmente, el leopardo ataca y agarra al bebé antes de romper la rama y caer al suelo. Y eso es exactamente lo que quiere el leopardo. Como una de las cuatro especies más grandes de la familia del gato leopardo, el gato leopardo todavía caza de acuerdo con las reglas de supervivencia. Después de una larga persecución, el leopardo se abalanzó sobre la presa y la mató. Según la reserva, los enfrentamientos entre las dos especies son raros y esta es la primera evidencia de que el leopardo caza y mata monos. Para cazar presas, los leopardos habían tratado previamente de aislar al mono. El leopardo es un depredador nativo de África, lo que hace que el mono se aferre a la rama de un árbol para evitar las garras de su oponente. ¿Qué podría ser más satisfactorio que apuntar a una presa gorda y fácil de atacar? Entonces, cuando vio a un mono deambulando en medio del bosque, el leopardo inmediatamente se abalanzó sobre él, capturando al oponente después de muchas horas de intentarlo. Con habilidades de caza, en un abrir y cerrar de ojos, la presa murió en manos del leopardo. Con habilidades de caza, en un abrir y cerrar de ojos, los leopardos derrotaron fácilmente a sus presas. Sin embargo, cuando el leopardo acababa de soltar el cuerpo de la madre mono, en un lugar seguro para disfrutar de la comida descubrió un mono bebé. Al ver que el leopardo se llevaba a la madre, el mono bebé rápidamente corrió tras él, trató de aferrarse al cuerpo de su madre a pesar de la amenaza del leopardo. Demasiado inmaduro e inocente, aparentemente sin darse cuenta de que la madre mono ha fallecido y también está en peligro, el mono bebé desconcertado se aferra al cuerpo de la madre, finalmente es llevado por el leopardo y lo mata después de unos minutos de juego. La escena hizo que muchas personas se obsesionaran cuando la vieron. El leopardo depende principalmente de sus agudos sentidos del oído y la vista para cazar. Su estilo de vida y alimentación son diferentes a los de otros gatos gigantes. Son capaces de cazar tanto en los árboles como en el suelo. Cazan principalmente de noche en la mayoría de las áreas. La naturaleza no siempre es hermosa. Esta foto nos muestra el lado cruel de la naturaleza, donde el final de una vida crea la continuación de otras vidas. Para un medio ambiente sostenible, algunos animales necesitan morir para que otros sobrevivan. A pesar del peligro que enfrentaba al aferrarse a su madre, el mono bebé se negó a soltarlo y finalmente fue asesinado por los otros leopardos del grupo. La maternidad es un milagro que la naturaleza ha regalado a todas las especies de la tierra, pero la naturaleza salvaje solo opera de acuerdo con sus reglas, que es algo que no podemos interferir y cambiar. La historia es triste, pero creo que tenemos que aceptar las leyes de la naturaleza. Los leopardos también necesitan sobrevivir y criar a sus crías. ¿Y usted? Deja tus pensamientos abajo. Al referirnos a las aves, a menudo pensamos en animales voladores, pequeños, coloridos, cantores e inofensivos, y pocos parecen enumerar a las aves como animales aterradores. Con armas equipadas de forma innata, las águilas pueden matar grandes bestias como primates en lo alto de los árboles altos. Además, con su gran tamaño corporal, garras largas y afiladas, rápida velocidad de movimiento y ojos agudos, son los depredadores del cielo más grandes y fuertes del mundo. Como depredadores, las águilas cazan la mayoría de los animales de tamaño pequeño a mediano. La presa del águila se encuentra a unos 98 pies sobre el suelo. Estas grandes presas tienen una fuente de alimento de frutas. Posee una muy buena habilidad para escalar, pero los monos tienen la desventaja de que no pueden ver ambas direcciones al mismo tiempo. El mono o el perezoso son las mejores opciones para las parejas de águilas que crían crías. Cuando el mono estaba ocupado comiendo, el águila comenzó a actuar. Estas águilas feroces poseen largas garras con amplia envergadura. Su habilidad para atacar desde el aire es extremadamente formidable. Gracias al juego de garras más grande de cualquier águila, las águilas capturan regularmente presas de un peso bastante grande. Los machos suelen atrapar presas más pequeñas, mientras que las hembras capturan presas más grandes. Con presas más grandes que no pueden traer de vuelta al nido, comerán en el lugar y volverán una y otra vez para comer. También tienden a sentarse y esperar a sus presas en los bosques. Esperarán pacientemente cuando hayan volado en el cielo y detectan presas entrando en la cueva. En el proceso de espera, si detectan otras aves revoloteando cerca, también serán presas de las águilas. Aunque el mono puede salir fácilmente del rango de presa del águila, con solo una pequeña apertura, se convertirá en una presa débil. Las águilas pueden transportar presas fácilmente con el peso de un mono. La madre águila gasta mucha energía en la caza porque las crías necesitan mucha comida. Los padres cuidarán de ellos durante unos dos años. A menudo traen a casa monos o perezosos. Las águilas han matado tantos monos que se han convertido en el terror de los monos. Huir frente a las águilas arpías está arraigado en su psique. Un águila resultó gravemente herida, se le rompieron las alas, casi... pierde la capacidad de cazar. Atrapó a un mono y no pudo volar. Pero los monos todavía están muy asustados. Solo se atreven a observar tímidamente y tratar de salvar al otro mono. Algunos valientes se acercaron con curiosidad, pero luego huyeron sin atreverse a vengarse. Solo la madre mono trató de apresurarse a rescatar a su bebé. El águila sigue siendo muy agresiva, amenaza constantemente a la madre y a otros monos. Aunque las alas del águila están lesionadas, su habilidad para usar las patas y el pico sigue siendo muy eficiente. La madre mona no tiene forma de hacer retroceder a su bebé. El águila se comió al mono bebé. Al final, el mono bebé aún murió bajo las garras del depredador. La madre mono, a pesar de sus mejores esfuerzos, todavía estaba impotente viendo cómo mataban a su hijo. Aunque la escena era cruel, tuvimos que aceptarla como la ley de la naturaleza. La naturaleza salvaje siempre es tan cruel. Así es como existen los animales salvajes. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No dudes en consultarnos tus dudas. Documental Animal y Salvaje resolverá tus dudas. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. ¡Hola, hola! De nuevo documental de animales. Si eres un amante de la vida silvestre, no te pierdas este video. Estamos constantemente actualizando con nuevas noticias dramáticas sobre la vida silvestre todos los días. Para no perderse los videos interesantes, suscríbase y active las notificaciones para actualizar los videos nuevos más rápidos. ¡Gracias! ¡Gracias!